Decíame, te pedo, te crelero, México, para el mundo, DJ Mars DJ Tetris DJ Mars, en el mix Soy costeña, no lo niego, mi semblante lo dirá Soy de esa tierra preciosa, donde sí se sabe amar Donde hay mujeres hermosas y hombres a carta cabal Soy de ese rincón llamado, Pinotapa, Pinotapa Nacional Y dice así Y dice así Música Bueno, y como todo el mundo está recho Y todos nosotros estamos rechos Estamos alegres, quiero decir Y quiero invitar a los maestros, a los doctores, a las enfermeras, a los músicos, a los taxistas, a todos A formar una rechera Claro que sí Y como todo el mundo está recho Y estamos rechos todos Vamos todos con las palmas arriba y aplaudiendo Y formando a la rechera Y dice Movimiento Movimiento Palmas Arviva, Palmas Arviva, Palmas Arviva Suave, Dale que tu sabes, Dale que tu sabes Te traigo este ritmo latino, es algo divino Ponga la pierna derecha adelante, Ponga la pierna izquierda también Relaje en su culo y bajen bien su aire, Abre esa boca linda Lo que quiero es que todas me coman ya Me coman ya Suave 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 Te traigo este ritmo latino, es algo divino Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!